Música ¿Cómo estás? ¿Cómo estas? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos en una gran carta aquí en Philadelphia y estás luchando con el undercard Bernard Hopkins. ¿Cuánto honor es tu para? Estás haciendo una cartelera muy grande, una cartelera de Bernard Hopkins. ¿Qué tanto te orgulles de eso? Oh, mucho. Para mí es un honor compartir cartelera con uno de mis Mi poseedor favorito, ganar Hawkins. Para mí, es un gran placer, es un gran honor. Es tremendo para mí, luchar en uno de mis luchadores favoritos, como Bernard Hopkins. Ok, estás llegando aquí, no quiero decir territorio enemigo, pero estás llegando aquí en el terreno de alguien. ¿Qué pueden esperar a los fans de la Philadelphia de ver de ti? De ti, el miércoles. Eso, ahora mismo está hablando de eso por teléfono en Puerto Rico y me gusta porque aquí nadie me conoce y todo el mundo lo conoce a él y a través de él me van a conocer. I was just talking to somebody back in Puerto Rico about that and I like it, I like it. It really fires me up because right now nobody knows me. They all know him, but through him they're going to know me. Those are pretty convincing words, man. I'm really looking forward to seeing you. You're fighting a kid here who's getting a name, he's actually related to one of the fighters. Does that intimidate you or run away or are you ready to go? Me emociona, me convence en tus palabras. Estás peleando con un muchacho que es relacionado con uno de los peleadores aquí en la cartelera que está haciendo su nombre. Eso te motiva, te da más ganas para hacer algo. Claro, sí, sí. Sinceramente no creo que sea con el peleador más fuerte que yo he peleado, pero le voy a asegurar a él que yo sí voy a ser el más fuerte con el que él se ha peleado. Sincerely, I can tell you that I don't believe he's the strongest or best fighter that I've met, but I will assure you that I am the best fighter that he's ever met. Awesome, man. Listen, words for, any words for the people back home on the island? Algunas palabras para la gente en la isla. Oh, claro que nada. Llegamos al juego en la victoria y gracias por el apoyo a toda la gente que me apoya en Puerto Rico que saben que estoy aquí y abrimos el show el miércoles. Gracias. I want to thank all the people back home en Puerto Rico. Thanks for all the support they're giving me. I'll be back Thursday with the victory and we're going to open it up with the win. Thank you so much for your time, man. Gracias.